Hola a todos, bienvenidos a este su canal, yo soy Connie y hoy quiero compartirles una pequeña decoración que hice en mi baño de visitas. Es algo sencillo, pero que luce muy bien, espero les guste también y a las visitas, cuando entren a este baño se sientan contentas, porque siempre que entro yo aquí digo, a este baño le falta un toquecito mío, se siente como muy triste. Entonces por eso decidí poner algunas decoracioncitas económicas, porque de eso se trata, de no gastar mucho dinero. Así que si a usted le interesa como yo decoré este baño, quédese viendo conmigo el paso a paso. Vamos. Quiero mostrarles antes como se va a ver el baño. Esta es una puerta, el baño cuenta con dos puertas. Vamos a entrar, así es como, como se ve. Miren al lado izquierdo hay una pequeña pared. Y esa puerta que hay enfrente es la segunda puerta, como les decía. Aquí está el toilet. Aquí tengo un pequeño guandecito que vamos a poner cositas ahí. Aquí está el switch de la luz. Y aquí está el sink, o el área del espejo. Vamos a enfocarnos en esta, en esta parte, en este mueblecito como les mostré anteriormente. Y lo primero que voy a empezar a poner es una planta, es artificial. Pero que se va a ver muy bonita, le va a dar color. Vamos a poner esta plantita por aquí. Así. El mueble se mueve porque no lo tengo atornillado a la pared todavía. Porque yo primero quiero ver cómo quedan las cosas y si me gusta. Ahora sí, le voy a poner sus tornillos para que se quede fijo. Entonces, como les dije, esta plantita para que le dé un poco de color. Y vamos a poner algunas toallas de mano. Yo tengo algunas por aquí ya dobladas. Vamos a empezar a poner esta. La vamos a poner por aquí. Así. Y luego vamos a poner estas, estas otras. Así. Vamos a tratar de acomodarlas que se vea bonito. Y vamos a poner unas cuantas más. Estas son las toallas de mano. Para secarse las manos. Vamos a poner unos cuantos rollos de papel aquí, a este lado. Así. Y también vamos a poner estas revistas. Ahora vamos a decorar esta parte del espejo. Vamos a poner algunas florecitas que tengo yo aquí. Para que le dé un poquito más de color. Y tengo, tengo esto que yo misma lo hice. Si ustedes quieren ver un video de cómo yo hice este candelabro y florero a la vez. Pues déjenmelo en comentarios que yo voy a subir un video acerca de eso. Y lo vamos a poner aquí en esta esquina. También tengo estas florecitas así. Vamos a ponerlo aquí dentro. Y le vamos a añadir estas hojitas que tengo por acá. Permítanos que me cayera unas cuantas. Vamos a ponerlas. Algo así. Acomodarlas para que queden bien bonitas. Estas flores y estas hojitas ya las tenía. Como les dije, estoy utilizando cosas que ya tenía en mi casa. De eso se trata. La decoración es imaginación. Es cerquita, o se pone y así. ¿Qué le parece cómo se ve? Bueno, vamos a continuar. En esta parte de acá vamos a poner jabón de mano y el desinfectante. La vamos a poner aquí a este lado. Así. También vamos a colgar una toalla aquí en el colador de toalla para secarse la mano. Vamos a poner esto. Así. Y vamos a poner otra toalla pequeña en esta parte de aquí. Así. Así. En esta pared de aquí tengo un cuadro que yo lo estuve pintando y estuve sacando la imagen en la computadora de algo que, una frase que me guste. Es algo muy fácil también si usted no tiene dinero para comprar cuadros, usted puede sacar una copia y lo imarca y ya. Así de fácil. Este, este, este cuadrito vamos a ponerlo en esta parte de aquí. Así. Le voy a tratar de subir un poco más la cámara para que vean todo así. Así es como no queda. Y también vamos a poner esta cremita para las manos. Vamos a ponerlo en este lado. Y ya por último vamos a poner un tapete aquí en el piso. Así. Ahora voy a quitar la cámara para mostrarles cómo se ve todo ya listo para enfocarles mejor porque yo sé que solo se está mirando por partes pero es que no encuentro dónde colocar las cosas porque el baño es pequeño como les dije pero ahorita les voy a mostrar cómo quedó todo. Sí amigas aquí estoy mostrándoles cómo quedó el baño al final. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esta pared ahí? Ahí puse dos candelabras y esas velitas de decoración para que la pared no se quedara así triste. Y seguimos aquí está el piso, ahí está el novencito ya con todo lo que le pusimos. Así se ve, mire qué bonito, se ve a mí me gusta. Espero que también a ustedes les guste esta idea. Muy económica pero que se ve bonito. Y nos venimos a dar el espejo de nuevo, así, es así como se ve. Aquí está el tapete que puse, un tapete pequeño, me estemos mirando, ahí está el mago para la mano, el desinfectante, la cremita, ahí están las florecitas que pusimos y el cuadrito que se ve muy lindo. Y la toalla para secarse las manos. Bueno, eso fue el resultado de la decoración que hicimos paso a paso. Algo sencillo como les repito, espero que se ve bien reutilizando algunas cosas que tenemos en casa. Espero les haya gustado, gracias por quedarse viendo el video hasta aquí. Y si les gustó, denme un like y suscribanse a mi canal y nos vemos a lo siguiente. Bye.